Nuestro planeta Tierra está compuesto por maravillas que no dejan de asombrarnos. El Coliseo Romano en Italia con sus columnas que datan de más de 2000 años. Machu Picchu en Perú con su imponente presencia que combina la naturaleza con la arquitectura y la gran muralla en China con su gran extensión que deja a todos realmente impresionados. Tres destinos que forman parte de un selecto grupo de siete atracciones que han sido identificadas como las nuevas maravillas del mundo. Son maravillas que te enriquecen como ser humano y cuyas imágenes se convierten en vivencias que recordarás por el resto de tu vida. Este año emprendimos una nueva aventura para visitar otra de esas nuevas maravillas que definitivamente no podíamos pasar por alto. Destino, Jordania, a más de 7000 millas de casa. Con un sistema de gobierno monárquico que contó con el carismático rey Hussein, recordado por su contribución a la paz de la región, Jordania es un país de Asia ubicado en la región de Medio Oriente. Este país, que está habitado principalmente por musulmanes, es sede de una ciudad legendaria establecida muchos años antes de Cristo y que quedó escondida de la humanidad por más de 600 años. Una ciudad tallada en piedra que emergió del desierto, donde las temperaturas alcanzan 122 grados. En los próximos minutos, conocerás la ciudad de Petra, una de las nuevas maravillas del mundo. Yo soy Héctor Luis Martínez Reyes, viajo, aprendo y disfruto intensamente conocer otros pueblos. Gracias. Para cruzar la frontera con Jordania y poder visitar la ciudad de Petra, mi familia y yo llegamos a Israel después de 10 horas de vuelo desde la ciudad de Nueva York. Luego tomamos otro vuelo que cruza el desierto desde Tel Aviv hasta Ailat. Ailat es un destino turístico muy popular con hoteles de 5 estrellas que ofrecen suculentos desayunos con diferentes tipos de aceitunas, quesos y ensaladas. Pero más que un viaje de placer, esta es una cita con la historia. Un encuentro con un legado a la humanidad que data de más de 2.200 años. Del hotel partimos hacia la frontera con Jordania. Allí los controles fronterizos son muy estrictos. Se requiere pasaporte y de una visa que puedes pagar en la misma frontera. Al finalizar los trámites fronterizos te espera el actual rey de Jordania para darte la bienvenida y nos recibe calurosamente nuestro guía Mohamed. Comenzamos el viaje en autobús fuertemente escoltados y al volante el más simpático de todos los choferes. Como parte del trayecto, primero se pasa por la ciudad de Aqaba y luego se continúa por el desierto de Wadi Rum, uno de los sitios naturales importantes de Jordania por sus paisajes desérticos. Finalmente, y tras dos horas de viaje, llegamos a la población de Wadi Musa, puerta de entrada a Petra. Llegar a las ruinas de la ciudad es una aventura. La única forma de entrada es por un cañón muy angosto estilo laberinto de aproximadamente una milla de largo, con paredes que van hasta los 600 pies de alto. Hay varias opciones de vivir esta experiencia. No se permite el acceso al recinto a vehículos motorizados. Caminando es la forma más impresionante, ya que las elevadas paredes de piedra revelan en ciertos lados estatuas y otras señales de la vida de hace más de 2.000 años. El camino puede ser difícil de recorrer. El sol del desierto castiga sin piedad y sin un pañuelo o gorra que proteja, la ruta a seguir puede volverse tormentosa. Es aquí donde se reconoce la importancia del agua y la sombra. Sin embargo, vale la pena recorrer este camino, pues los paisajes son espectaculares, especialmente cuando el sol se cuela entre las rocas. Si no desea caminar tanto, tomando en cuenta que está en medio del desierto con temperaturas de hasta 122 grados sin humedad, alquile un caballo, un burro, un carruaje tirado por caballos, o si busca un poco de aventura, un camello. En el trayecto me llamó la atención el número de niños que venden artículos a pesar de las altas temperaturas que se registran en la zona. Son niños que hablan varios idiomas, saben a cuánto está el cambio de las distintas monedas y trabajan arduamente. Mientras caminaba esta hermosa niña llamada Laila, comenzó a caminar y a cantar junto a nosotros. Laila vende pequeños fragmentos de piedra. Su voz angelical nos cautivó. Continuamos el trayecto hacia Petra y en unos momentos entraremos a la ciudad. Desde el principio del trayecto, Petra impacta, impresiona, emociona, y luego del cúmulo de emociones, viene el análisis, ¿Cómo pudo este pueblo de nómadas tallar y crear una ciudad en piedra en tiempos antes de Cristo? Una vez llegas al final del cañón, te impresiona el encuentro con la fachada de la tesorería, llamada así porque se creía que aquí se escondía un tesoro. Se cree que la tesorería se edificó como tumba de un importante rey y navateo entre los años 100 antes de Cristo y 200 después de Cristo. Es una inmensa tachada literalmente esculpida en piedra arenisca rosa de la montaña que muestra el talento de la ingeniería de este antiguo pueblo. Por su emplazamiento, su decoración y sus dimensiones, la tesorería simboliza la grandeza y el misterio de Petra. La ciudad sirvió de escenario para la película Indiana Jones y la última cruzada, y esto causó que las visitas turísticas tuvieran un aumento considerable. Petra se fundó alrededor del siglo VI a.C. por árabes navateos, una tribu nómada, que se asentó en la zona y sentó los principios de un imperio comercial. Esta enorme ciudad excavada por completo en las rocas por los navateos se convirtió en una importante ciudad de paso que unía las rutas de la seda, de las especias y otras que conectaban a China, la India y el sur de Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma. El agua era la clave. Las recientes excavaciones arqueológicas han demostrado que era la habilidad de los navateos controlar el flujo de agua, lo que los llevó a la fama. Ellos se las ingeniaron para crear un oasis artificial en medio del desierto y esto ayudó a la ciudad a progresar. Pero un fuerte terremoto sorprendió a la ciudad en el año 363 y parte de la ciudad fue destruida. Después del terremoto, fue abandonada por su pueblo. Se calcula que la población local llegó a ser de 20.000 personas aproximadamente. Se cree que Petra es la bíblica ciudad de Selá. Ambas palabras, respectivamente del griego y del hebreo primitivo, significan piedra y está citada en los libros de Segunda de Reyes e Isaías. El teatro romano tallado en piedra es otro legado de la ciudad digno de admirar, pues tiene una capacidad para más de 3.000 espectadores. La ciudad fue conquistada por los romanos en el año 106 a.C. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985, Petra es sin duda alguna una de las ciudades más espectaculares de la antigüedad. Una huella imborrable herencia de nuestros antepasados y testigo silente de un pasado que junto a otras maravillas de este mundo contribuyó a lo que somos hoy como civilización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.